Hola, ¿podrías hacer un repaso a cómo está la enfermería, si tienes algún futbolista tocado? Y de paso, si nos facilitas ya la convocatoria, pues te lo agradecemos. Están todos disponibles y la convocatoria se quedan fuera Jason y Patrick Utrone. Más Cristian, el portero. Es el turno de Juanma Romero, levante televisión cuando quieras, Juanma. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle cómo se afronta el partido de mañana, me imagino que en un ambiente por lo menos más tranquilo después de haber ganado al Valladolid. No sé con qué mentalidad se afronta un partido ante un Sevilla que llega además, bueno, también con, no sé si con alguna opción todavía de liga que mantiene, pero con un objetivo todavía más claro, pero ¿cómo lo afronta el Valencia ese partido de mañana? Gracias. Bueno, lo afrontamos desde otra perspectiva, lógicamente, porque después de ganar el domingo, que era lo que el equipo necesitaba para liberarse de esa ansiedad, de esa presión que también se vio reflejada en el terreno de juego, pues esos tres puntos nos dan la posibilidad de ir a competir contra un grandísimo rival y para nosotros es un reto poder, en el partido de mañana, poder dar un rendimiento ante uno de los mejores equipos que actualmente están jugando en España, está peleando la liga, bueno, el domingo pasado al empatar quedó, ya la distancia es más grande, pero es el que más en estado de forma ha llegado al final de temporada. Es el turno de Cope Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. Es evidente que ganar es un objetivo siempre, sea jugador o sea entrenador, eso va implícito y evidentemente ese es el objetivo, pero más allá de eso, acabas de hablar de un reto a corto plazo, que es el partido de mañana, yo te preguntaría por un reto global de los tres partidos, más allá, insisto, de la victoria, que es algo que perseguís, evidentemente, ¿qué le gustaría a Boro, entrenador, que quedase de estos tres partidos? ¿Qué pozo quedase de estos tres partidos que se afronta? A mí, mira, el primer reto de cuando hablamos la semana pasada era ganar el partido ese que nos liberara y que pudiéramos afrontar esto, ¿vale? El reto es que el equipo consiga seguir creciendo desde la tranquilidad que nos da esta situación y el reto es, por supuesto, ganar los máximos puntos posibles y que el equipo, bueno, pues, que siga vivo y que compita hasta el final. Es verdad que en todos los finales de temporada, sobre todo también con el año tan difícil que llevamos, esta liberación tenemos que luchar para que no ocurra lo contrario, sino que, bueno, que digamos, ya hemos llegado y ya nos bajemos los brazos. Esa es un poco nuestra pelea. El equipo está trabajando bien, está concienciado. La línea es, bueno, pues, competir con las máximas garantías de que se vea un equipo atrevido, un equipo liberado, un equipo que, bueno, que crezca y que esté en situación de poder en cualquier momento ganar un partido y que siga vivo los 90 minutos. Es verdad y por experiencias anteriores, pues, sucede que, bueno, pues, que los elementos de toda la temporada, que el futbolista también los tiene en la cabeza, pues, bueno, pueda llegar a que, bueno, haya una cierta dejación. Y ahí está nuestro trabajo para que eso no ocurra y estamos incidiendo en ello porque es la, como profesional es nuestra obligación, pero además ya como individualmente, por respeto a cada uno de esta profesión y por los compañeros, tenemos que dar lo máximo para dar una buena imagen, que se vea un equipo que quiere los puntos, que va por ellos, con nuestros errores, nuestros aciertos, pero de verdad un equipo que tenga alma. Y, bueno, pues, en esa línea vamos a empezar, pero centrados en el partido de mañana. No podemos ya pensar ni el domingo, aunque esté muy cerca. Diario, marca, Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, Boro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería incidir un poco en esto que estás comentando, de que el equipo, y de hecho Lopetegui lo ha dicho en su rueda de prensa, que espera en Valencia, que ha sufrido mucho esta temporada, pero que está liberado. Y que como es un buen equipo, que tiene buenos jugadores, pues, que lo va a esperar con mucha precaución. Bien, no sé, tú que creo que has demostrado en tus trayectorias como entrenador de Valencia que gestionas bien el vestuario, que sabes, aparte de que demuestras el plantear bien los partidos, si es momento para que aquellos jugadores que por las circunstancias X o Y no han rendido al nivel que se esperaba esta temporada, tengan esas oportunidades y se reivindiquen, o no. Tu idea es mantener a los mejores para que ganen los tres partidos que quedan y dejar una buena sensación al final de temporada. Gracias. Con el objetivo de sumar los máximos puntos posibles, el planteamiento y la idea es competirlos con las máximas garantías de conseguir los puntos. No vamos a repartir minutos proporcionalmente para que todo el mundo juegue y se sienta contento. Esa no es la línea. La línea es de competir para ganar los máximos puntos. Por lo tanto, nuestro paso adelante, de alguna forma, dentro de la dificultad que entraña que el equipo no ha tenido continuidad en los resultados del año difícil que llevamos, dentro de esa dificultad es tener la firmeza de que después de esta liberación podamos competirlos, que se vea que la gente a nivel individual progresa y que, en definitiva, tengamos alegría para ir a por los partidos que nos quedan, con las dificultades que entraña cada uno y que ese es el caballo de batalla donde tenemos que agarrarnos para, bueno, para en estas dos semanas, ya menos, que nos quedan para jugar tres partidos. Plaza Deportiva, Salva Folgado, cuando quieras, Salva. ¿Qué tal, Goro? Hola, ¿qué tal? Bon dia. M'agradaria saber si, respecto a lo que te preguntaba, el compañero Ferrando Álvarez, de donar descans a determinados futbolistas, si entra en el teu plantejament, donar descans a los futbolistas que, por ejemplo, tienen Eurocopa en junio y que en el Valencia han actuado al llarg de toda la temporada, pues, parla de Gallá, fundamentalmente, de Guedes, que sembra que también tiene opción, donde vas, algún otro futbolista... y en este sentido, sí, igual que Feres en el trao final de la pasada temporada, también vas a alternar a los dos porters. Gracias. Respecte a no contar con gente que pueda estar en la Eurocopa, no. No, rotundamente no. Busquemos el mayor rendimiento para competir en todos los partidos. Y eso, bueno, lo de la portería no lo tenemos plantejado. jugará lo que veamos mejor en cada momento, por las circunstancias, por cómo valoramos todo. La idea general no es rotar por el hecho de ver la Copa o otras cosas, sino simplemente si tenemos que rotar algún jugador, pues, será porque en ese momento el equipo va a reír y tenemos que tener en cuenta también que, bueno, que juguemos el domingo, que juguemos hoy, que tornemos a jugar el domingo y que, bueno, en algunas posiciones que vejamos que anemos a tener un gran rendimiento y que sea necesario, pues, jugará lo que en ese momento creguen convenient. Buscant, en el objetivo, siempre es buscar ser competitivos y buscar lo mejor, lo mejor, tener las mejores opciones para guanyar el partit en función del rival, de la forma que anemos a jugar y las características de estos futbolistas desde el sistema de choc. Onda Cero Valencia, Víctor Llu, cuando quieras, Víctor. A ver, ahora. Ahora, sí. Hola, buenas tardes. Has comentado que no está Putrón en la lista de convocados, es la segunda convocatoria consecutiva que se queda fuera. Quería preguntarte un poco los motivos, si es que lo ves fuera de forma, lo ves mentalmente fuera, es una cuestión de espacio, ¿cuál es la razón? Bueno, tenemos que elegir, tenemos que elegir. Arriba tenemos diferentes opciones. Bueno, pues, esto no quiere decir nada que no vaya a ir más y simplemente, pues, bueno, pues, están todos bien, no tenemos ninguna baja y, bueno, pues, no hay nada contra él y al final siempre, pues, bueno, es una decisión donde buscamos que, bueno, tener las mejores opciones en el banquillo también, en el terreno de juego y, bueno, pues, en función de las características del rival. Turno de cadena a ser Valencia, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, bueno, buenas tardes. Una de las asignaturas pendientes del Valencia de Javi Gracia eran los partidos fuera de casa. Solo ha ganado dos partidos. Esta Valencia, yo siempre le preguntaba, sobre todo en las últimas semanas, ¿por qué ese cambio, no? Cuando ganaba, ganó cuatro o cinco partidos seguidos en casa, ¿por qué mostraba esa imagen tan fea afuera? Yo te lo quiero preguntar a ti, ahora que tienes el primer partido fuera de casa y, además, complicado, como es el Big Juan, ¿cómo los mentalizas? ¿Cómo sacas, preparas un partido fuera de casa y otro en casa? Bueno, yo, en esto, la verdad que no hay diferencia, en este caso, además, fuera de casa tampoco hay público que parece que es un factor añadido y, bueno, aquí al final tenemos una realidad, que tenemos un partido que es fuera de casa, que es el siguiente partido al segundo partido, que para también, de alguna forma, poder enlazar dos victorias, lo que no hemos conseguido este año, pero con la dificultad que entraña ganar en Sevilla, en definitiva, no valoramos, no nos paramos a pensar si es fuera de casa o es en casa, o si vamos a hacer dos, si vamos a, en caso de ganar, ganar dos partidos seguidos, ese es el reto, no, no, el reto es competir el partido, en este caso, nos ha tocado jugar contra un rival que está en un gran estado de forma, con fantásticos futbolistas, con un sistema de juego muy definido, son agresivos, movimientos muy bien automatizados, en ataque, en defensa, muchas variantes, en definitiva, no es casualidad que el equipo está compitiendo, ha estado compitiendo en el último tramo de liga, y ahora con menos posibilidades, el título, por lo tanto, el reto es, para nosotros, con la situación que, con la temporada difícil que llevamos, pues para nosotros es un reto brutal, y si al final ganamos, pues bueno, nos quedaremos con eso, no con que podamos haber ganado fuera de casa, o hemos roto el, diríamos, esta falta de puntos fuera de casa. Diario AS, Conrado Valle, cuando quieras, Conrado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contra Darío Juárez, con una línea de tres centrales atrás, ¿es bueno que esperas jugar estos partidos que quedan, o estás abierto a cambiar el sistema en estos partidos? Bueno, en línea general, los sistemas, la verdad que también las características de los futbolistas que vas a utilizar, también te los cambian, ¿no? O sea, nosotros, más allá de los sistemas, lo que queremos es buscar en todo momento cómo podemos dotar al equipo de un cierto balance entre el ataque y el defensa en función de cada momento del partido. Por lo tanto, nosotros jugamos con tres defensas, la jornada anterior también con el Barcelona también se jugó con tres defensas, en algunos partidos en este año también se ha jugado así. Estamos abiertos a jugar con el sistema que consideremos que podemos rendir más en función de las características de nuestros jugadores en cada posición y también teniendo en cuenta el rival, haciendo la valoración global de todo eso, pues lo elegiremos, pero está claro que, bueno, pues el equipo con defensa de cuatro ha jugado muchísimos partidos, con defensa de tres menos, pero también los futbolistas lo conocen, por lo tanto, en cada momento, pues utilizaremos la variante que consideremos que le va mejor al equipo en función del partido. Valencia Capital Radio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Hola, ¿qué tal, Boró? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es la tercera vez esta temporada que se enfrenta el Valencia al Sevilla, dos victorias per el Sevilla, el Valencia encara no li ha pogut fer un gol. No sé si esos antecedents te servicen per a demà i també te volia preguntar si del partit ara ja amb més tranquil·litat del diumenge, que suposo que hauràs vist i hauràs examinat, has tret alguna conclusión que encara no sabías quan parlares després en la sala de premsa del diumenge. No sé si has descobert alguna cosa més. Gràcies. Bueno, tenim demà un rival que és un rival dels més difícils de la temporada i si no l'han guanyat i no l'han marcat cada gol, doncs, bueno, ahí tenim l'oportunitat de competir este partit en el que jo he dit abans, el fet de, bueno, a veure si són capaços de posar a un equip que porta un funcionament, un rendiment espectacular, posar-lo en problemes. És el nostre repte independentment de que si no ho ha aconseguit. La veritat que no s'havia, en aquests moments quan estàs parlant tampoc s'havia, no havíem pogut fer-li un gol o no. La veritat que, bueno, no, no. El foc ahí no està en lo que ha passat, sinó en lo que podem fer demà. Respecte al partit del diumenge, sí que, per supòs, que han vist, han vist el, han fet un anàlisi sobre ell i és de veres que, a pesar de que la sensació que queda ahí de que el Valladolid va ser, va tindre més la possessió del valor, la possessió de la pilota, en la primera part m'ho faltava, vam tindre alguns desajustos a l'hora de votar, a l'hora de votar en la pressió i és de veres que el plantejament del partit, vosaltres li vulguem donar ofensivament a l'equip per dins, opcions per dins en tant en Canji com en Gonzalo vinguent entre línies i profunditat per fora, en els laterals amb més llibertat per anar. A més d'intentar, bueno, doncs, reforçar la defensa entre centrals que això igual podia passar que el rival tinguera més la possessió. Però bueno, també és de veres que el Valladolid és un equip que marca molts gols de centro, que és un equip que els últims 11 partits sols n'han perdut dos en el nou camp, en el minut 89 i en Vitoria i en definitiva sabíem, nosaltres, des de partint de la seguretat defensiva teníem que anar a aconseguir, l'objectiu era aconseguir els tres punts. És de veres que quan marquem el gol la segona part, juntant-nos en línies de 5 i de 4 ells tingueren que anar per fora i tirar molts centros però ahir van tenir una eficàcia defensiva perquè teníem gent en l'àrea per a poder solucionar això i després aprofitar els espais. Per supost que el més important era guanyar com a punt de millora ens queda que tingueren d'ajustar en el descans alguna cosa que per l'ansietat per l'energiu i sisme van fer mal en alguns moments de la primera part en alguns moments no van fer bé del tot però també és de veres que l'important és que la gent després del que parlarem rectifica i la segona part ja està aquí en millor i l'altre i l'altre era guanyar. El turno de Radio Sport Dani Meroño quan queira Dani. Hola Bro què tal? Hola. Queria preguntarte cómo definirías el estilo del juego la filosofía o el sistema de juego en este València? Cómo te definirías tú con tu sistema de juego para que la gente que está en casa que está escuchando esta rueda de prensa sepa a qué quiere jugar o a qué juega el València de Bona. No, vamos a ver. Independientemente de los sistemas que por cierto yo es la primera vez que como entrenador he jugado con defensa de tres en todos los partidos en el València a pesar de que toda mi trayectoria deportiva he jugado con defensa he sido central con defensa de tres el central de la derecha. Por lo tanto he jugado toda mi vida pero nunca como entrenador he jugado me ha parecido oportuno jugar con esta defensa con este sistema por lo tanto porque al fin y al cabo hablando de sistemas lo que de verdad te marca de verdad es la parte de atrás con los tres centrales y con los dos de banda si los dos de banda son extremos pues ya no es una defensa de cinco ya es una defensa de tres por lo tanto ahí hay matices que lo que decía yo antes en función de las características de los futbolistas por lo tanto partiendo de ahí lo que buscamos es independientemente del sistema que en función de las características de los futbolistas puedas buscamos darle al equipo las mejores opciones para atacar y para defender si en un sistema así el equipo no dispone de jugadores de banda que tengan proyección ofensiva y que en un momento y que por supuesto también sepan de medio campo para atrás realizar los movimientos adecuados para en un momento determinado colocarse en defensa y que el equipo sea más sólido pues entonces igual no puedes jugar con este sistema por lo tanto como he dicho antes independientemente de los sistemas todos son válidos ahora muchos equipos están jugando con tres defensas con cinco con tres defensas y dos laterales con recorrido y cada vez los están utilizando muchos más equipos y es una variante que tenemos que tener ahí porque en función de lo que queremos del rival de un partido determinado Radio Marca Valencia Javi Lázaro cuando quieras Javi Buenas Mister a ver quería precisamente al hilo de esta última pregunta y en definitiva un poco de todo lo que está hablando durante la rueda de prensa que está hablando mucho de fútbol hoy se ocupen ocho días desde que volvió a trabajar en el césped con los futbolistas y que la pregunta directa es para el boro entrenador no sé si al volver al césped al retomar un poco esas sensaciones no sé si el boro entrenador le apetece estar más tiempo no sé si se plantearía otros retos de cara a futuro no boro entrenador que boro que en el Valencia yo no había visto ningún entrenamiento o esporádicamente alguno porque yo como os dije realizo otros cometivos que no tienen ningún componente técnico y bueno pues el lunes fue la primera vez y al final pues bueno pues con con el staff que tenemos que bueno pues intentamos buscar dar las mejores soluciones al equipo por lo tanto para mí no es no es cambia de la noche a la mañana por supuesto las funciones y las funciones son de entrenador por estos cuatro partidos nada más acabamos con la pun media José B. Sánchez cuando quieras José B. Hola boro buenas tardes buenas tardes para dos tres años en Valencia aspiraba a llevar la etemonía del gran de Barça de Madrid ahora mismo está a tres partidos para acabar la Lliga no ha certificado en ganar matemáticamente la permanencia y tiene el Sevilla a 32 puntos que es precisamente quien ya ha llevado un poco ese cartel aspirante al título y alternativa a los tres grandes que piensa boro de esta situación de ese cambio de roles entre el Valencia y el Sevilla y si piensa que el club andaluz es el Espilla donde habría de mirarse el Valencia es más es el Espilla es el Espilla bueno pues yo chiquamente bueno históricamente el Valencia pues ha tingut moments que ha sigut el 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 equipo el equipo que ha guanyado la Lliga por dos veces recientemente en la época recient y que es de ver es que bueno pues siempre hemos estado en ser el tercer equipo juntado al Barcelona al Madrid ahora en la hegemonía de la Nete de Madrid y en algunos momentos también la ha tingut el Sevilla nosotros que hemos estado ahí yo chiquamente el Valencia es un club de mucha exigencia y la idea es estar es estar lluitando lluitando en per posiciones europeas todos los años yo chiquamente el Sevilla está haciendo las cosas bien y bueno pues ahora en estos momentos el nuestro repte es bueno pues intentar intentar que bueno pues intentar competir en ellos en un proceso que en la situación en la que estamos pues es en estos momentos es inviable pero a través de hacer las cosas bien prender buenas decisiones pues bueno a través de ahí esportivamente crecer yo sé que eso no es fácil ni hacer de la nit al matí y ógicamente el Sevilla está haciendo las cosas muy bien igual que el Madrid y son bueno son tres equipos el Madrid ya muy sòlid ahí y el Sevilla pues también ha tenido varios vens en ese aspecte y que últimamente pues bueno también es un equipo que está ahí dalt no por ejemplo ese es nuestro es pillo sí no es fácil fácil no es pero ese es el camino para la exigencia que es el Valencia que es la exigencia no es no es la exigencia